Hace un par de meses a Germán Garmendia que es un youtuber chileno que es mejor conocido como HolaSoyGerman o JuegaGerman le han entrado a la casa a robar, y le robaron un dron, Playstations 4 y muchas cosas de valor, pero cuando entraron a robar a la casa de Germán se le escapó su perrita Mimi que era una chihuahua, Germán fue a buscar a Mimi y hasta el día de hoy no aparece. Les voy a dejar el vídeo original de Germán en la descripción. Bueno amigo espero que Mimi aparezca muy pronto. Todos por favor usemos el hashtag donde está Mimi, esto es todo adiós.